amigos muy buenos días bueno ya estamos por casi finalizar este bueno todavía falta la parte de abajo si ustedes se dan cuenta ya estamos pintando esta parte ahora allá se ve la diferencia este ya está pintado y este todavía no entonces vamos a pintar ese que está ahí vamos a pintarlo ahorita y luego después sigo con los columnas esas que están aquí estas grandotas ok pero ahí vamos ya cambia de color se ve ya diferente bueno ahí continuamos les voy a mostrar un poco cuando ya empiece a pintar esa columna bueno amigos miren estaba recortando ese mire ahí se me pase en esa parte y mi tío me dijo bien feo pero hay veces es bueno hacer caso porque ya las personas mayores y con experiencia pues te dicen cómo hacerlo y que te quede chingón no entonces yo no quería hacerlo porque el orgullo mío es dice soy chingón quiero pintarlo con así sin ponerle té pero en esta ocasión si este tuve que como es yo transcurrir transcurrir no 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 transcurrir al té no transcurrir al té y porque miren recurrir al té y entonces este aquí está mi tío algo que tenga que decir ahí que no le hago caso y eso algunas veces a las cosas como te lo dicen para no hacerlo dos veces así te ahorras tiempo y aprendes un nuevo truco sí entonces este bueno y siempre es importante hacer caso porque a veces cuando uno le dicen a los jóvenes y eso ya ellos dicen a ello lo yo lo voy a hacer a mi manera no entonces este pues siempre es importante hacer caso para para poder hacer las cosas bien ok aquí antes yo ya le puse el té y si ustedes alcanzan a ver ahí hay veces uno no puede meter bien la brocha no puede hacerle porque como tiene textura cuesta un poco de trabajo pero miren como se nota ahí ok aquí vamos a ver cómo se ve ya que yo puse el té la diferencia ok miren aquí vamos a ver aquí 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 no entró bien la pintura ven como se ve entonces hay que pasarle la brocha entonces la brocha le pasamos sin miedo miren así porque porque tiene el té miren de esa manera así así chingón miren chingón entonces ya no se pasa uno pero no mancha porque tiene el té ahora vamos a quitar el té a ver qué tal nos quedó vamos a ver vamos a ver vamos a ver miren miren como queda no queda bien yo miren como queda este tengo que quitarle cuando está fresco cuando es fresco luego luego lo tengo que quitar entonces yo creo que ese es el problema no tengo que quitarlo bueno voy a quitarlo de allá hago ya entonces yo creo que si no dejarlo mucho tiempo sino cuando ya lo pintas y luego luego lo quitas tiene que quedar así así tiene que quedar entonces cuando yo ponga un pedazo pinto quito el té y de una vez para que no pase eso, porque miren, pero eso se puede solucionar, ok. Bueno, ahora sí vamos a ver, vamos a, vamos a ver aquí a ver cómo nos queda esto, echándole pintura con la brocha y quitándolo luego, luego, vamos a ver cómo nos queda, siempre hay que procurar de echarle, déjame, déjame, espérame, 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 miren, ahorita, ahorita me dice, miren, vamos a echarle bien, bien cargadito para que quede bien chingón, porque les digo que esto tiene textura, entonces ahorita vamos a echarle así, miren, después quitamos el té, a ver cómo queda, ok, espérame, vamos a quitar el té, a ver, vamos a quitar el té, ok, ok, entonces tiene que ser así, así tiene que ser, de esa manera te queda bien tu recorte, miren, ok, así que te tienes que esconderte bien, ya, entonces ahora miren, así es como tiene que quedar, para que se vea bien tu trabajo, tiene que ser de esa manera, porque si lo dejas que seca, ok, ahora otra, aquí yo les voy a decir algo, yo no me gusta editar mis videos, por ejemplo la parte que ustedes van a ver donde, cuando quite el té, se vino unos, un poquito de pin dura, no lo quito, porque esos son los errores que a veces tiene, tenemos, y pues eso queremos pasárselo para que ustedes vean, porque si digamos yo quito esa parte, pues eso no tiene chiste, o sea, van a decir, oye, si no, nunca has tenido tus problemas, entonces ahí está el problema, ahí está el problema, entonces yo ya hice esta, de esta manera, que tienes que quitarlo cuando esté fresco, para que quede bien, si lo dejas que seque, se va a despegar, se viene junto con el té, entonces se hace ver bien, se hace ver mal tu trabajo, entonces ok, así es que, de esta manera, es la correcta, de esta manera, pones tu té, pintas, cuando está fresco, quitas el té, para que no pase ese problema que me pasó anteriormente, ok, así es que bueno, otra de las cosas que yo les iba a decir, por qué hace eso, lo que pasa hasta que esta pintura es una pintura egg shell, entonces cuando esté seca, brilla, entonces cuando digamos, si alguien llega, toca la pared, mancha, entonces que puede, que hacen de que con un trapo húmedo, lo pueden limpiar y quitan la mancha, en cambio si fuera otro tipo de pintura a base de agua, esta es a base de agua, pero cuando se seca, se vuelve como más duro, entonces el de, el otro es como flat, le dicen flat, porque ese sí, digamos, si tu manchas y llegas y le tratas de borrar la mancha con un trapo húmedo, no se presta para eso, ok, bueno, continuamos ahí, porque todavía me falta, toda esa parte está allá, para terminar, ok, nos estamos viendo, cuídense, bendiciones, y espero que sea de su agrado este video.